Hay besos que te enamoran y después su recuerdo perdura los que nunca se olvidan de cuando éramos niños besos de la inocencia, besos de adolescencia los del primer amor, los que te abrió el corazón besos que nunca se olvidan Hay besos que nunca se debieran dar, son los besos prohibidos los que no corresponden a los momentos vividos los que más se desean, pero que traen problemas besos para el olvido, son los inacabados besos que son pecados Bésame al despertar cada día para sentir la alegría de saber que eres mía Bésame porque no tengo palabras para decirte mi vida que sin ti no soy nada A los besos que son solo de amistad tienen otro sentido que si lo necesitas vienen para estar contigo otra forma distinta de sentirse querido y te llenan por dentro en los malos momentos son los besos de amigos Otro beso muy distinto y especial es el beso de abuela no sabes cómo añoro esos besos tan sonoros besos como ninguno porque son mil besos en uno mientras te aprieta el brazo cuando menos te lo esperas son besos de magdalena Bésame al despertar cada día para sentir la alegría de saber que eres mía Bésame porque no tengo palabras para decirte mi vida que sin ti no soy nada Bésame al despertar cada día para sentir la alegría de saber que eres mía Bésame porque no tengo palabras para decirte mi vida que sin ti no soy nada Bésame al despertar cada día para sentir la alegría de saber que eres mía Bésame al despertar cada día para sentir la alegría de saber que eres mía Bésame porque no tengo palabras para decirte mi vida que sin ti no soy nada Bésame al despertar cada día para sentir la alegría de saber que eres mía Bésame al despertar cada día para sentir la alegría de saber que eres mía